Es algo muy fuerte desde el primer día que llegué en Perú, toda la gente me siguió con mucho cariño y sigue así y para mí eso es muy importante. Quiero agradecer a todos los hinchas, a todos los peruanos y espero darle mucha alegría. Cuando regresé con todo, con la comida y nada, ¿qué le he dicho? Le he dicho que fue algo muy fuerte, algo muy bueno y que quiero traer a toda mi familia aquí para conocer el Perú. Fue un buen golpe pero después del partido me arreglaron todo y estoy muy bien, gracias. Será un partido muy difícil, pero yo con este grupo me siento que podemos lograr cualquier resultado en cualquier cancha. Gracias.